Raúl Melara aseguró que la Fiscalía ha presentado suficientes pruebas en la Comisión de Antejuicio contra Norman Quijano. Dijo que la Comisión ha solicitado al Ministerio Público los audios y entrevistas originales, pero que no cuentan con esos recursos porque fueron entregados al juez que lleva el caso. Pero no pueden decir que no tienen los insumos, porque tienen copias, tienen transcripciones, tienen la síntesis, tienen todos los elementos necesarios para determinar lo que corresponda. Y es que hay que hacer claros en algo. Aquí no estamos decidiendo si alguien es inocente o culpable. La Comisión lo que debe determinar es que existan los elementos necesarios para que proceda un juicio en contra de la persona que se ha imputado. En el caso del alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, asegura que continúa un proceso abierto en su contra y que la audiencia inicial está programada para este viernes. En otro tema, Melara dijo que las alcaldías no tienen ninguna autorización para establecer toques de queda y que la Asamblea Legislativa es quien autoriza esas disposiciones a través de un régimen de excepción. Autoridad que establezca toque de queda, alcalde, consejo municipal, si lo hacen, están cayendo en ilegalidad y van a ser procesados. Hasta esta fecha, hay algunos que han dicho que van a establecer un toque de queda, pero en la realidad esto no está sucediendo. Entonces, yo les hago una exhortación a que se abstengan de hacerlo. Además, informó que el ministro de la Defensa y el ministro de Salud fueron citados para conocer los motivos y la base legal con la que instalaron el cerco sanitario en el Puerto de la Libertad. El titular de Salud, Francisco Alaví, justificó las medidas implementadas en ese lugar y dijo que mañana asistirá al Ministerio Público para colaborar con la investigación de la Fiscalía. Nosotros vamos a respaldar con la debida evidencia científica en base a todas estas recomendaciones que se han mencionado anteriormente, el por qué el Ministerio de Salud ha tenido simplemente el cumplimiento de una recomendación internacional que no solo forma parte del Código de Salud del Ministerio, sino que forma parte de recomendaciones por diferentes organizaciones internacionales. René Merino Monroy fue citado este miércoles a la Fiscalía para indagar sobre el despliegue militar. Sin embargo, no se hizo presente. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.